Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy tenemos un video súper, 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 súper especial porque vamos a hacer la video reacción al tráiler del chapter 2 de IT. Es la segunda parte, estoy súper emocionada. En esta parte vamos a ver a los adultos y como es un video especial, anda mi camisa que dice Loser Lover de la primera película. Es hecha por mí, entonces por eso está como un poquito extraña. Pero bueno, ya sin más dilaciones, vamos a hacer la video reacción. Dice que dura dos minutos cincuenta y cinco. Ok, estoy súper emocionada, chiquillos. Ustedes saben que IT es mi libro favorito de Stephen King. Así que... Dice que el número cinco... La primera imagen es el número cinco y dice Marsh y me va a dar algo, chiquillos, porque resulta que esta escena del libro ya sé cuál es y es la única... No, no es la única, pero fue la que más miedo me dio. Me aterré demasiado. Esto es cuando Beverly llega a la casa, pero bueno. Yo puedo soportar esto. Oh, my God. ¿El clavó? ¿El clavó? El clavó. Oh, qué lindo. Voy a llorar. Es que es mucha emoción para mí. Oh, yes. Oh, my God. Oh, my God. La taza. Es cogieron la escena que más me hagas. Es muy fuerte aquí en este momento de aquí. Es bien. Pero tú te sientes como que pudieras morir. Pero tú sabes lo que dicen sobre Derry. No hay nadie que morir aquí nunca realmente morir. No hay nadie que morir aquí nunca morir. Ay, no. No. Pero dime, ¿cómo es estar en Derry? Es extraño. ¿Es extraño? Oh, my. Tengo unos coques en el horno antes de que te vayas. Estás ahí. No debería imponer. No, no, no. Las marcas de los golpes de... el esposo. So, are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. No. El circus. Pennywise. Pennywise. Ah, qué... Ay, no. Oh, no. I was always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? Oh, la cambiaron de... ¡Ah! Es Macaboy. Ay, mi amor. Te amo. Tengo que verlo otra vez, sobre todo la segunda parte. Tengo muchos sentimientos encontrados, chiquillos, sobre todo en la parte donde ella ya se transforma en... Porque siento que lo hicieron como muy screamer y en el libro no tiene sentido que la señora se haya vuelto un bicho gigante. En el libro es súper más psicológico y muchas cosas van cambiando y de verdad, o sea, de verdad, es una de las peores escenas para mí en el libro. Yo terminé aterrorizada, y me la cambiaron mucho. Guay. Los perdedores se ven hermosos y amo a Macawoy con toda mi vida y Ben está demasiado sexy. Ellos cuando están regresando... Ah, eso es que... Bill ve a Georgie otra vez en el cantarillo. Qué carita la de Macawoy, ¿verdad? Ay, la de la estatua. Qué emoción, sí la van a hacer. El payaso desgarrándose se ve horrible. Ah, 6 de septiembre. 6 de septiembre. Ok, tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy emocionada porque amo mucho la película. La película anterior hicieron un trabajo excelente. Sin embargo, yo no sé por qué mi corazón duele un poquito con esto del cambio de esa escena. Creo que es porque es una de mis escenas favoritas de todo el libro y es como muy importante para mí. Entonces, sí me siento como un toque down por eso. No como cuando había visto el primer tráiler que estaba como... Lo amo. Bueno, el tráiler de la primera parte. Pero igual tengo muchísimas, muchísimas esperanzas y estoy bien, bien emocionada. Quiero ver ya un segundo tráiler donde me pongan más cositas. Y sí, díganme ustedes qué les pareció. ¿Les gusta? ¿No les gustó el tráiler? Están muy emocionados por esta película. Cuéntenme, cuéntenme todo, todo, todo lo que ustedes opinen. Yo, yo necesito procesar lo que acabo de ver. Así que estoy bien emocionada. Pero no sé qué siento, chiquillos. No sé qué siento. Me siento como... No sé qué siento, la verdad. No sé. Amo, amo como se ven los personajes. Siento que nos dieron como un vistazo de Bill y de Beth, nada más. Pero me hace falta Ben porque también amo mucho a Ben y amo mucho a Richie. Y Richie va a ser muy especial esta película. Y ya voy a dejar de hablar y voy a editar eso para que ustedes lo puedan ver. Cuéntenme qué les pareció. Les quiero, las amo, las adoro. Les mando un beso gigante y nos vemos en un siguiente video. Chao.